Todo principio tiene un final Siempre lo supiste, por eso tu afán Tierra tu instinto, no te canses de buscar Todo a su tiempo se te revelará Sé como el mar arrecia sin control Es la fuerza que liberas, es la pasión No existe un fin, si no hay decisión Crea un simple, vive sin temer Enfrentar, rezar, la verdad es crecer Es un paso mal Evitable es jugarse, mostrar tu confusión Pero recuerda, es importante, vístelo mejor Estarás de pie cuando la desazón Te hagas sentir que lo que haces carece de placer No dejarás, no estarás A partir de esta vez, por la soledad Siempre el tiempo da revancha Y al destino se lo encuentras siempre Atraviesa las distancias hoy Tu corazón vuelve a estar vivo otra vez Y al destino se lo encuentras siempre No dejarás, no dejarás, no dejarás 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 Siempre el tiempo da revancha Y al destino se lo encuentran, se esperan Atraviesan las distancias hoy Tu corazón vuelve a estar vivo otra vez Siempre el tiempo da revancha Siempre el tiempo Siempre el tiempo Siempre el tiempo Siempre el tiempo Siempre el tiempo